Buscando la ropita para su primer video en el contenido de Familia Recocha. Aquí estoy mirando en su clóset y le encontré este chaleco verde que yo sé que a él le gusta demasiado. Buenas, me presento. Mucho gusto. Mi nombre es Maximiliano. Ese chaleco sí me gusta mucho, mamita. ¿Quién es esa señora que acá a rato la veo? Pues sí, hijo, la vecina chismosa que se la pasa metida en todo. Ah, pero se la hacía muy bien con ella. Risa para acá y risa para allá. Pues normal, mamita. Tú sabes que yo soy un niño muy feliz. Ella me consiente demasiado y me toca mi pancita. Listo, hijo. Te encontré una franelilla porque me encanta cómo se le ven esos músculos. Mi hijo pequeño, te amo. Mamita, no te recomiendo que agarres eso. Uy, mamita, lo agarraste. Sí. Le hice pop y huele un poquito a pop. Maximiliano, ¿por qué no me dijiste antes? Te busqué, pichera, mijo. Ya te había dicho que te amo demasiado, mami. Besos. Sí, hagas el sano. Bueno, ya le tengo la ropita que te vas a poner. Este muñequito blanco me gusta mucho. Me lo regalaron donde mi mamita siempre va y me compra la ropa. Mi primita Michelle me estaba molestando. Dizqué besos y me estaba poniendo a mandar piquitos. Mira, mi chorcito que me voy a poner. Este también me gusta mucho. Se me ve muy estético. Hijo mío, yo siempre voy a querer lo mejor para usted y que se vea hermoso. Vamos, hijo, vamos. Volteate, volteate. Tú puedes. Sí. Mamita, tú como siempre, aplaude cada cosa diferente que hago. Maximiliano, te toca ponerte la franelilla. No, mamita, no. A mí no me gusta que me coloque en franelilla. Usted sabe que yo me estreso un poquito. Pero téngame paciencia porque yo soy un niño obediente que siempre te hago caso. Yo sé, mi amor, que tú eres un niño muy obediente. Por eso no lloraste como las veces pasadas. Sabes que la vecina chismosa lo único que quiere es que usted se vea bien bonito. Y eso, múculos, ¿dónde están las múculos? Mamita, tú siempre te pones feliz por todas las cosas que yo hago. Ay, como siempre jodiéndome los gorditos de Michelly. Uy, mi amor, ¿dónde están guapuchos? Mamita, creo que tengo como un moquito por acá en 4K. Ay, Michelle, usted como siempre, ¿no le avergüenza a Maximiliano tener ese moquito? Ay, mamita, es un moquito sabrosito. Ja, 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 ja. Te amo, mamita. Ay, mamita, me voy a dejar ese pelo. Ay, mamita, me voy a dejar esa cara. Ay, mamita, me voy a dejar esa cara. Mamita, mamita, ¿me estás grabando para un programa de televisión? Hmm, pero esta vecina chismosa como que no sabe grabarte a mucho. Te sé quieta para que se vea bien bonita mi cara. Ja, 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 ja. No me voy a regir ni lo intenten. Yo me río cuando yo quiera. Hijo, colabore, hermano. Ríase un poquito. ¿Usted por qué no colabora? Ja, 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 ja. Ríase y le doy una chupeta. ¿Para qué llamo a mi papá? Ah, él no me va a hacer reír tampoco. Yo lo manejo con un dedo. Y si yo le digo que no me quiero reír, él no me obliga. Florentina, a usted siempre lo hace reír. Ve que ya la acaba de agarrar. Ay, no, no me diga que también se va a poner enojado con Florentina. Si Florentina es tu amiga desde que tú naciste. Mamita, es que este video que puso mi tía Letza para que yo me aprendiera esos guiones es muy largo y ya estoy un poquito estresado. Mejor le voy a lamber la oreja a Florentina. Si usted no se ríe, le voy a quitar a Florentina. Se la quité. No se vaya a enojar, cascarradietas. Ay, mire esa cara. Se la devuelvo. Pero ni se ríe. Se la devuelvo y se la quito. Mamita, dámela, por favor. Dámela que yo le quiero seguir mordiendo la orejita a Florentina. Me voy a enojar mucho más y voy a comenzar a llorar. Usted como siempre es el que gana. Tome a su Florentina y no se vaya a poner a llorar. Les cuento que Florentina es mi amiga desde que yo nací. Por eso la quiero mucho y le muerdo la oreja. Por acá mi mamá les está contando que definitivamente Florentina es mi súper amiga. A él le rascan la encía y a este no le gusta. Mira la cara que ha sacado este elemento de... Mamita, ya vas a comenzar a cogerme de parche. Tú sabes que este rascancía no me gusta. Pero es el que más me rasca las encías. Ay, mamita, por culpa tuya la vecina Chimosa y Michelle se burlaron de mí. Aunque no me importa. Porque yo soy un niño chiquito y todo lo que digan de mí me resbalan. Así es, hijo. Esa es la actitud. Ah, pero dizque no le gusta. Mira, acá está mordiéndolo como si fuera un pedazo de carne. La vecina Chismosa muy feliz de cómo ve que Maximiliano ha ido creciendo muy rápido. Y él todavía con su pedazo de carne. Deli, deli, dele, muela. No, dizque no le gustaba, hijo. Mientras que tomaba un descanso, porque los guiones estaban muy largos, llegó mi papito con este montón de clara de huevo para mí. Ey, papito, yo tengo el estomaguito como la manito mía empuñada. Usted siempre con sus cosas extrañas. Ah, y eso es el papá primerizo. Sí, hijo, lo sé. Él siempre con sus cosas extrañas. Acuérdate que tú eres su primer hijo y hasta ahorita está aprendiendo a ser padre. Vamos a volverlo a mandar a que haga bien el mandado y venga y traiga la clara de huevo para que usted se la coma. ¿Listo? Bueno, mamita, y mientras yo espero, seguiré mordiendo esto porque me pica mucho la encía. Mi mami dice que el huevito es muy rico, pero a mí no me supo como a nada. Antes estaba raro. Papi, el nutricionista al gimnasio dijo que comiera solamente las claras del huevito. Sí, pero eso no me sabe un carajo. Hijo, esto es para tu salud. Ay, ¿cómo hizo? El pediatra me dijo que te diera la clarita del huevito porque tenía muchas vitaminas y proteínas para que sigas creciendo grande, sano y muy fuerte. Sí, mamita, tú sabes que soy muy juicioso, pero ya no quiero más, mamita. Tú, como siempre, me convenciste, pero no quiero más, por favor, mamita, no más. Toma, Maximiliano, tienes que comer. No más, mamita, más bien dame agüita que tengo como sed. Me encanta la agüita y gracias, recocheritos, por haberse visto el video completo. Síguenos, Maximiliano, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll y baila, baila con la escoba.